Hola amigos y amigas, bienvenidos a su canal La Cocina Fácil de Memo El día de hoy vamos a preparar de la comida china cantonesa un pollo a vapor Ok amigos, pues para nuestro platillo del día de ahora vamos a ocupar pollo deshuesado Ya tenemos el video de cómo deshuesar las piernas de pollo, ustedes pueden usar esa técnica para que lo hagan más sencillo, más fácil y no gasten tanto cuando vayan a ocupar el pollo deshuesado Tenemos también ajo, tres dientes, tenemos un poco de jengibre, tenemos cilantro, cebollín, salsa de ostión, salsa premium soya es menos salada que la normal, vamos a tener ajinomoto, azúcar y sal Toda la comida china lleva sal, sabor chino y azúcar Amigos, el cebollín lleva un corte especial, vamos a cortarlo en pedazos pequeños y vamos a partir a lo largo en tiras delgaditas ¿Para qué? Para que al momento de cocinarlo sea muy fácil su cocción Estos en pedazos pequeños vamos haciéndolo con calma, despacio, que nos salgan bien las tiritas Y de una vez vamos a brincarnos también al cilantro, cual lleva un corte en pedazos pequeños, no importa, nada más que sean pequeños los pedazos de cilantro que vamos a usar aquí en el platillo Ok amigos, pues el pollo lo vamos a poner a cocer con solamente agua, no vamos a agregar sal, no vamos a agregar ningún tipo de condimento Solo vamos a cocerlo con agua por espacio de 10 minutos Amigos, continuando con nuestro platillo, vamos a picar los 3 dientes de ajo Y unas rodajitas de jengibre Para esto tenemos en alumbre un sartén con aceite caliente Vamos a agregar estos ingredientes para que se doren y en el aceite dejen todo su sabor Entonces ya tenemos el pollo por aquí, cocido perfectamente Acuérdense y no se les voy a olvidar, no lleva ningún ingrediente, no lleva sal, no lleva nada, solamente agua Vamos a partirlo en cuadritos pequeños Está muy caliente, acaba de salir de él De la olla Vamos a agregar por aquí Mucho cuidado, no se vayan a quemar, en verdad está muy caliente, no sé si alcanzan a notar que está saliendo todavía humo a todo lo que da, estaba hirviendo cuando lo sacamos Lo dejamos por espacio de 10 minutos Como les dije hace unos momentos, el video de cómo deshuesar pollo ya lo tienen Entonces pueden aprovechar esa técnica para que no gasten, no vayan a comprar al supermercado piernas de pollo deshuesadas y se las van a dar más caras Vamos a poner esto por acá Ya tenemos nuestro platillo Vamos a agregar lo que es el cebollín y el cilantro en la parte de arriba Puede usted agregarle más verduras si gusta, en mi casa les gusta mucho este tipo de verdura Vamos a agregar una pizca de hinomoto Un poco de azúcar Una pizca de sal Vamos a agregar también lo que es salsa de ostión De cualquier marca Muy económica En la parte de arriba Este es un platillo especial Por lo regular en los restaurantes de comida china, amigos No viene en la carta O viene con pescado A mí me gusta más la consistencia que le da el cocimiento al pollo Es un poco más durito Ya tenemos ahí lo que es la salsa de ostión Vamos a agregar un poco de salsa premium Esta salsa es salsa de soya Es más rebajada No es tan fuerte, es más clara que la salsa de soya normal La puede encontrar en cualquier mercado de comida oriental También en mercados normales me ha tocado verla Estamos esperando que el aceite se dore bien doradito el ajo y el jengibre El olor que va a despedir es un olor muy espectacular, muy bueno, muy rico Se les va a antojar mucho, no más de estarlo oliendo Vamos a aprovechar para mandar saludos a nuestros amigos ahí que nos están siguiendo Martina Gilbert Verdugo Nos está siguiendo también Carolina Guzmán Chan También le mandamos un saludo ahí Esther Chavira También, cómo no, con mucho gusto le mandamos saludos ahí Gente que siempre nos han apoyado Gente que están haciendo ahí con nosotros en la página, en el canal Compartiendo recetas Amigos, vamos a regalar camisetas Vamos a regalar mandiles próximamente Vamos a hacer dinámicas en la página de Facebook Vamos a hacer unas dinámicas ahí Y vamos a ver cómo le vamos a mandar Bueno, cómo obsequiar algunas camisetas, algunos mandiles Pero por la distancia pues va a ser la gente más cercana aquí a Mexicali Porque nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas Mandarlo lejos, entonces nos va a salir más cara la mandada que la camiseta Esta es una forma de agradecerles amigos Estas camisetas, estas mandiles nos están apoyando La gente nos está donando, haciendo donaciones Para que nosotros compartamos con ustedes En verdad, estamos muy contentos El trato que nos está dando la gente Nos da gusto, nos da mucha satisfacción Que ustedes hagan nuestros platillos Nos manden fotos, ¿por qué? Porque sabemos que si una persona hizo el platillo Con eso ya me siento satisfecho ¿Por qué? Porque ya sé que esa persona realmente se entendió Lo que yo quería que... El concepto que yo quería llegar a ellos Es cocina fácil, cocina económica Este platillo cuesta alrededor de 180 o 200 pesos Usted lo puede hacer con 80 pesos Y lo puede hacer en su casa Y lo va a degustar y va a saborearlo Y va a disfrutarlo más comer en casa que en un restaurante Vamos a hacer también próximamente amigos La receta del té negro El té que venden en la restauración de comida china Vamos a enseñar a hacer ese tipo de té ¿Por qué? Porque lo puede hacer en su casa Es algo más sano, no es tanto refresco, tanta soda Y es algo muy rico Vamos a enseñar ese tipo de platillos De aguas también De agua de sabor, todo eso Vamos a estar metiendo más recetas nuevas Los invitamos a que nos manden Tienen alguna receta Mándenosla por Facebook Mándenosla por Messenger Ahí mandenos un mensajito Nos hacen llegar su receta Unas fotitos Nosotros lo vamos a subir Igual el crédito es de ustedes Aquí vamos a aprender Aprenden ustedes Y aprendo yo ¿Por qué? Porque recuerden amigos Yo no soy chef Pero yo amo la cocina Entonces yo quiero que ustedes también amen la cocina Y que se sientan identificados con esto Ya está listo nuestro aceite amigos Ahora va el último paso de nuestro platillo Y listo Amigos Este platillo en verdad es delicioso Este platillo es mi favorito Se los recomiendo Háganlo en su casa Hay mucha gente que le gusta con pescado A mí en lo personal me gusta con pollo Si lo vas a hacer con pescado Puede ponerlo a baño María A vapor A cocerlo Ya que está bien cocido Es lo mismo El mismo procedimiento que tiene que hacer Le echamos aceite Si pero es un aceite Que no tiene colesterol Es aceite puro Es aceite que no ha sido usado Y ese aceite le va a dar un sabor muy especial Junto con las salsas Acá abajo Ahorita van a mirar un acercamiento El aceite con las salsitas Es un sabor especial Este platillo Acompáñenlo con un arroz blanco Y el juguito Se lo puede echar sobre el arroz blanco Y el arroz va a quedar exquisito amigos Se los recomiendo en verdad Háganlo No lo juzguen antes de probarlo ¿Por qué? Para decir No tiene mucho aceite No va a hacer daño No hace daño Una vez al año no hace daño Pruébenlo Y en verdad Yo sé que les va a gustar Espero sus comentarios Y espero que me manden su foto Ahí cuando la suban al Messenger Me la manden por Messenger O la suban al Facebook Entonces Nosotros queremos que Ustedes aprendan estos platillos Porque son platillos muy fáciles A mí me gusta ponerle el ajo Y el jengibre arriba Porque es un sabor dorito Al momento de comerlo Es un sabor muy rico Que le da al platillo Amigos Los invitamos a suscribirse a nuestro canal Compartir los videos Activar la campanita de notificaciones Y darnos like en los videos ¿Por qué? Porque eso nos motiva Eso nos hace sentir Que lo que nosotros estamos haciendo En la cocina fácil de Memo Está llegando a ustedes Y les está agradando Si algo no les gusta Algún comentario Alguna crítica O algo que tengan que decirnos Nos lo pueden decir Y vamos a tratar de mejorar Esos detallitos Recuerden Yo no soy chef Yo amo la cocina Estamos en la cocina fácil de Memo Desde Mexicali, Baja California Transmitiendo Y vamos a seguir grabando Si Dios nos presta bien licencia Gracias amigos ¡Gracias!